Bueno, muy buenas noches para todos, tenemos una creciente del río, donde lamentablemente con unos mineros artesanales, dentro de un socavón, con la creciente nos tapona las entradas y las salidas de la misma, dejándonos atrapados a 15 mineros. ¿15 mineros son los únicos que están allá o alcanzó gente a salir? Sí, alcanzó a salir en el momento de la emergencia con la creciente del río, se encontraban 16, uno alcanzó a salir y quedaron atrapados los otros 15, no sabemos en este momento la situación de ellos en el estado que se encuentren, ya con las consignas de nuestro señor gobernador, la activación del PMU departamental, del PMU aquí municipal, ya se impartieron las consignas pertinentes y como policía todas las capacidades puestas, ya tenemos la instrucción de nuestro señor director, nuestro director general, nuestro comandante del departamento, que no nos podemos ir de acá hasta no sacar los 15 mineros. Esta es una actividad, perdón coronel, esta es una actividad que para ellos es muy normal, constante y todo el mundo. ¿Está confirmado que fue eso lo que pasó por la creciente del río o pudo haber sucedido algo de una otra situación? Sí, pues las primeras informaciones que tenemos es por la creciente del río, que los tengan atrapados y haciendo todos los esfuerzos para poder sacarlos del socavón. ¿El coronel tiene la lista de los afectados? Sí, sí señor, ahí tenemos la lista, posterior se la hago llegar señor. Bueno, entonces la situación digamos para empezar a hacer los trabajos de rescate, ¿tocará esperar sobre todo por la noche, por la lluvia y todo el tema? Bueno, ya se instaló el PMU acá en territorio, a unos pocos metros del lugar de la novedad, ya tenemos bomberos, tenemos la unidad de gestión del riesgo y estamos esperando otras capacidades que según el diagnóstico que tenemos, porque llegamos hasta el sitio y estamos esperando unos elementos que estamos solicitando, ya el señor gobernador dispuso traerlos, al igual que nuestro señor director ya dispuso que Polalzar llegara al sitio y ya estamos a minutos de que lleguen para iniciar desde hoy mismo las labores de sacar, de ubicar esos cuerpos a esas personas que están atrapadas.